Hola, amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosiz. Hola, amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosiz. Yo soy Felipe Pastrana, raw, of course, en Twitter. Y este es mi canal donde hago lo que me da la regalada gana. Mentiras. Diagnosiz es un show que habla de todo lo trans, responde sus preguntas y esas cosas que se dicen por ahí en la intro, en otro lugar. Yo soy una persona que le gusta platicar en la cámara. Hoy voy a hacer el show con panterita. Entre la cantidad de cosas que se pueden platicar cuando una vez trans rara vez, o por lo menos muy pocas veces me topo con alguien que se siente decir vamos a hablar de lo bueno. Yo por lo general suelo pasar un poquito por ser esa como persona animosa y esas cosas. Pero la verdad es que sí me gusta por lo menos tener presente la cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo LGBT que han sucedido curiosamente este año. Pasamos de que nos hace falta en mil cosas en temas de derechos, leyes y demás. Y de repente los últimos como cinco a siete años todo el mundo dijo ya, ya deja de molestar y así cayó todo y como que colapsó. Queda mucho por hacer, sobre todo en temas de cultura y platicar y hacer que la gente tenga esto muy presente y que sea mucho más visible. La verdad es que en este tiempo se abrieron muchas leyes que no se habían abierto mucho tiempo antes. Por ejemplo, tenemos ahora el matrimonio igualitario en México, que es una ley que se lleva buscando por más de 30 años y a eso le pueden añadir todo lo que ha pasado con lo trans y solamente quería repasarlas e invitarlos a que me digan ustedes qué otras buenas noticias hay en temas de lo LGBT que sería lindo compartir o darle una mirada o que también digamos wey, qué bien, eso está bien cool. No más, les dejo así al aire los creo que son cinco o seis shows con gente LGBT en televisión que van a representar a lo trans el próximo año. Y está hablando de shows grandes, Orange is the New Black, de una persona transgénero, viene Kate Jenner, viene Jazz Jennings, que nos va a hablar también acerca de su vida y demás como una team transgénero y esas cosas y demás. Y además tenemos gente trans en México. Por ejemplo, ahorita tenemos a Mark Papas, que es un hombre trans que está hablando en tele y eso me parece así. Guau, qué cool que esté pasando en estas cosas, pero por repasar, ahí les va la lista. Número uno, tuvimos ley de cambio de nombre trans en Colombia, que fue un debate groseramente grande. Yo creo que más grande de lo que había sido porque en Colombia hay servicio militar obligatorio, pero solo para hombres. Entonces en cualquier momento se podría usar el cambio de nombre trans para evadir el servicio militar y se presta para una cantidad de faltas de interpretación de evasión, cosas que pueden estar sucediendo más bien por detrás de yo me quiero hacer hombre o mujer y le pusieron muchas trabas. Últimamente lo que acaba sucediendo es tuvimos un caso un poco relativamente fuerte en Colombia con Sergio Urrego de mi corazón. Te quiero mucho y hasta me hace un poco falta quien fue una persona que fue fenomenalmente maltratada y se suicidó dejando una nota e impulsando a que mucha gente hable de lo LGBT en Colombia, la discriminación sistémica que hay. Curiosamente, Sergio lo citaron post mortem para que se presente a dar su testimonio, pero no le quita que muy rápidamente desde que se hizo el caso presente del tema del cambio de nombre se aprobó la ley y hoy en día ya puedes ir y casi que cambiar tus documentos por primera vez en Colombia. Bravo. Próxima segunda noticia cool de cosas que han sucedido en el LGBT este año. En Chile hay uniones civiles que se firmaron por bachelet en abril y de cierto modo es un gran acercamiento a la gran cultura de Chile. No es necesariamente famoso por estar muy abierto este tema, que es un poco curioso porque en Argentina hay una cantidad de leyes ya fenomenalmente avanzadas con otras no sucedido. Pero por ejemplo, recuerdo que el año pasado se estaba hablando de tener un subsidio si eres trans o sea, si tú vives una vida trans y te registras, te dan dinero para que todo esté bien y de cierto modo eso se hacen a las de mantener una buena sociedad que sea funcional alrededor de la gente que tiene una que otra dificultad solamente por mera aceptación, que es un poco injusto. No existe, pero digo que el solo hecho que se considera es de wow. Otra gran noticia que también sucedió primero en México y no mucho tiempo después en Estados Unidos y de modos relativamente similares. México, Estados Unidos son países que viven bajo el sistema de estados y un gobierno federal y tiene que legislar un poquito alrededor de los intereses del estado sobrepisados por los intereses del gobierno federal, que a veces no necesariamente coincide. Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno federal no aprueba el consumo de marihuana, pero hay muchos estados que sí y entraste un poquito en este debate de entonces que se hacen en lo que el LGBT concierne. El gobierno federal de repente salió a decir saben que para todo el país se debería y vamos a aprobar y vamos a apoyar que la gente busque y pueda llevar a cabo sus matrimonios sin importar su identidad de sexo o de género. Y de cierto modo, si un estado no lo avala, pueden apelar y se revisará ante esta entidad federal y nosotros vamos a aprobarlo. Entonces tengo de cierto modo como que se impone que no le quita, que todavía quiere decir que es matrimonio con trabas, pero que en últimas se puede usar como herramienta de negociación con la persona que te pone la traba después de mírate a pelo y te obliga. Entonces no es un caso así de wow, lo aceptó todo el mundo. Ya ya tenemos matrimonios igualitarios fáciles en cualquier lugar, pero quiere decir que el país está a favor y que en últimas lo último que queda es que toda esta legislación colapse a los estados y a ver más o menos cómo funciona. Sucedió en México, sucedió en Estados Unidos y es un paso no grande, grandísimo que se lleva buscando por treinta y tantos años y que da un paso a que nosotros y nosotras podamos de cierto modo acercarnos a una vida donde simplemente no hay exclusión. No quiere decir que la gente LGBT se tenga que salir corriendo a cazar y ahora vamos a hacer parejas heteronormadas y demás. Tenemos que vivir exactamente como nos dice la iglesia. Pero sí quiere decir que no estamos excluidos de un club y no nos están viendo como ciudadanos de segunda clase solamente porque tenemos una atracción diferente o tenemos una apariencia diferente. Uno, dos, tres. En México aprobaron la ley de cambio de nombre con las actas y todo el mundo salió corriendo así. Ya quiero mi acta con el nombre nuevo y demás, porque yo no soy mujer, a menos que el documento lo diga, que me parece completamente falso. Pero de todos modos es fenomenalmente bello saber que puedes ir y cambiar tus documentos. ¿Por qué es importante esto? Porque antes lo podías hacer, pero tenías que pasar por un juez donde argumentabas yo estoy cambiando mi nombre para personal que viene estudiando esta vida y demás. Si el juez se sentaba y te decía no estará usted más bien evadiendo una deuda. A ver, compruébemelo que de cierto modo es fenomenalmente y groseramente discriminatorio. Es un que un juez asuma que tú estás cambiando tu nombre porque vas a robar dinero, porque estás evadiendo un crimen, un citatorio, cosas así. Pues no, 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 yo soy Luisa González. Yo no, Carlos Pérez, ese man, yo no sé qué es él. Lo lindo es que se quita el requisito y hoy en día es un trámite. Entonces puedes ir y puedes casi, casi que cambiarlo y desafortunadamente aplica para los ciudadanos del DF. No es una ley federal, pero me consta que hay muchos pasos que se están tomando en cuenta para que esto sea una aplicación para el resto del país que también tendrá su batalla. Pero de todos modos, hoy en día ya puedes ir cambiando tu nombre cuando te la gana por métodos relativamente baratos y puedes adelantar una cantidad de transición por métodos sociales para la gente que no quiere sentarse a batallar con el soy trans, no soy trans en frente de alguien como empleo y demás. Y por consecuencia, tener más oportunidades para seguir, que no digo yo es obligatorio para tu transición cambiar tus documentos. Yo no lo he hecho y no lo planeo hacer prontamente, pero de todos modos es lindo que se pueda. Yo todo lo que digo es no me no me obliga, pero si quiero saber que si quisiera, puedo uno, dos, tres y cuatro con México, cinco con el cambio de nombre. Buenas noticias. Números seis, creo una mujer de 74 años. Cambio de sexo o de género. Básicamente salió del closet como trans Felicia Garza, quien si no la conocen, váyanse, cierren, vayan, pongan Felicia Garza arriba y cantan su canción y se enteran de lo que es la persona más guapa del universo para su edad. Felicia Garza en su imagen es un cantautor a una cantautora quien antes ya había una carrera musical inmensa y ya yo viviendo subido un poco de closet, me consta ya después de haberla conocido. Pero mal que viene a los 74, hijo ya más. Y así como lo que estamos viviendo todos de la euforia, de Kate Jenner y demás, dense una mirada. Esta mujer es bellísima y es un ejemplo. Y a sus 74 años se paró en frente del Zócalo, en frente a miles de personas a cantar, a bailar con bailarines, a hacerse sexy, a hacerse súper empoderada, a dar una imagen muy bella, muy bella de ser una mujer con mucho poder. Y es muy lindo verlo y sucedió, sucedió este año. De hecho, la verdad es que a mí me trae con mucho orgullo. Yo desearía ser Felicia Garza 2 en el futuro, pero bueno, eso también sucedió. Y la última, la última noticia que además acaba de suceder y es fenomenalmente importante, más importante lo que creemos es que se va a permitir que la gente sea trans en las fuerzas militares estadounidenses. Acá es donde saltan y dicen a mí que las fuerzas militares estadounidenses son hegemonía mundial en presencia donde se desarrolla una cantidad de sistemas para que ellos vivan por fuera de su país. Y para que vean qué tan crítico es el desarrollo de ciencia para las fuerzas militares y que nos llega a nuestra vida, CrossFit es un sistema de trabajo de cuerpo diseñado para que todo quepa dentro de un container y el container básicamente está diseñado para que se lo lleven las fuerzas militares. CrossFit y TRX, el de las cuerdas, son los sistemas para que la gente pueda hacer pesas sin tener que transportar pesas. Imagínense ustedes que le digan no, tenemos que llevar esto a Irak y llevamos de paso 200 toneladas en pesas o vemos cómo las hacemos allá y justo se inventan estos sistemas de hacer ejercicio que son naturales, orgánicos, pero que todavía se prestan para hacer esos cuerpos así que sirven para las fuerzas militares. Entonces, si eso sucede con los deportes, imagínense lo que va a pasar con la ciencia trans, los doctores. Hola. El que las fuerzas militares estadounidenses permitan, avalen y acerquenlo trans quiere decir que va a estar muy presente en educación pública o sea, la medicina va a estar mucho más desarrollada, va a estar puesto como sin opción. Pues ni modo, tenemos a 5000 personas trans y pues tenemos que tener a los mejores doctores pensando en estas cosas. Entonces se va a volver fenomenalmente común y estándar y va a ser ahora sí como un caso de inclusión en un segmento tan grande que es posible que de verdad haga un cambio en sociedad muy rápido. Entonces no se saquen de pedo si de repente aparece algo así como rutina de ejercicio para gente trans o cosas que ayuden para llevar una vida más sana y eso para mí es sumamente importante porque mi transición le da un putazo al cuerpo en hormonas, en cambios, en desgaste hasta psicológico también. Y en últimas, saber que habrá gente pensando en cómo optimizar la ciencia de la transición y de la vida del cuerpo trans para que seamos personas más saludables. Me parece bellísimo. Dejando a lado también las noticias de que mucha gente trans puede ser parte del servicio militar, que también me parece una causa y misión lo hable. Ojalá muchos países adopten esto con el pasar del tiempo, pero todo esto pasó en menos de siete meses y ahí les dejo. Son las grandes y bellas noticias y son las cosas lindas que están pasando ahorita y que de cierto modo podría decir alguien que no está empapado de la historia LGBT podría estar ya a estas alturas malcriado de la cantidad de cosas que suceden, pero siento yo que llegamos como a un año donde colapsaron muchas cosas de repente. Ojalá siga y déjenme, por favor, en los comentarios todas las cosas que piensan ustedes que son buenas noticias, que han pasado en sus países o que se me olvidaron o que simplemente mi reportero no me dijo. Vámonos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Vámonos con las preguntas. Para Oscar González, que me pregunta si creo que en México, o por lo menos en el DF, algún día se va a introducir educación básica o media superior en temas transgénero, tipos de familia, sexualidad LGBT, claro que sí. De hecho, yo creo que va a estar muy presente el tema de las familias LGBT y demás. Ahora que en Estados Unidos se presentó legislación para que las fuerzas militares permitan gente que esté sirviendo abiertamente trans, lo cual va a ser fenomenalmente bueno para educación, procesos de medicina, para todo esto que tiene que ver con esos cambios suaves culturales. Para Alondra, Jael Terrazas, que me pregunta, ¿quieres ser mamá? La verdad es que sí. Y de hecho tengo esperma congelada y es un gran reto y debate y tema. La verdad es que mis últimas tres parejas con las que he estado no quieren ser mamás y yo respeto eso también. Entonces, de cierto modo, estoy dispuesta a hacer ese sacrificio en el pro del amor y de una relación estable y demás o algo así de este curso. Pero la verdad es que pues sería lindo y no lo descarto, pero pues no es exactamente mi misión en vida. No, no estoy aquí para hacer una familia heteronormada, sino estoy aquí para buscar cosas de otra índole. Y así para Ciprión y Córdoba que pregunte entonces, ¿qué es el pansexual? Es cuando estás con aquellas personas que son sexualmente traes por personas y de su forma de ser, no sé qué demás, en donde es totalmente indiferente de género o, pero pues si ese es el caso, es que es el bisexual. Pues mira, pansexual viene de la perilla como en uso de audio, que es de paneo, que puede ser un poquito más un canal, otro poquito otro canal. Entonces, cuando tú eres pansexual, quiere decir que permites que sea un poquito para acá, otro poquito para acá y que también que sea completamente de un lado y completamente del otro. Cuando eres bisexual, es on, off, hombre, mujer, nada en el intermedio. Así que depende de tu creencia en el binario. Si tú, si tú vives y crees que solamente pueden existir hombres y mujeres en la vida, pues entonces eres bisexual. Y en últimas, bueno, y juega, vale la pena despreocuparse un poquito de las etiquetas, pero esa es la definición. Para Juan José Alvaro que dice, ¿eso significa que pueda hacerme crecer otros dos brazos? Pues depende, sí, la verdad es que sí, sí, sí lo significa, no hay mucha gente haciendo investigación en este tema, porque si hay una verdadera barrera moral y ética, si ni hablar de financiación y gente que esté dispuesta a este tipo de experimentos, pero no le quita la posibilidad. Y digo posibilidad, porque por ejemplo, nuestro cerebro capaz no sabría qué hacer si tú le añades otros brazos, ¿no? Deba de ser quizás fácil controlar los dos, porque estamos medio cableados para eso, pero otros dos es como que literal, supongo que la analogía es no tengo los drivers. Dejando eso de lado, no le quita que la barrera vuelve y juega esa moral y ética. Por ejemplo, la persona, el corredor más rápido del mundo no tiene piernas y por consecuencia, entonces, si queremos correr rápido, nos quitamos las piernas, ¿no? Y para ese chiste ya tenemos una cantidad de tecnología que nos podemos añadir a nuestro cuerpo para hacernos ir más rápido, pues no lo estamos haciendo. Pero el punto es, a raíz del crecimiento de nuestro cuerpo basado en células madre, ahí está, y a ver qué sucede, ¿no? Es una linda área de trabajo con muchas complicaciones. En Estados Unidos, literal de plano, bloquearon la investigación con células madre en todo el país por mucho tiempo y ahora es muy regulado, muy limitado, justo por estas barreras. Para los fríos que me preguntan si desde mi perspectiva creo que nuestra sociedad ya está preparada para cambiar la visión que se tiene de una familia, es decir, para Andrés una familia es básicamente las personas a las que él ama, pero para todos una familia se define como hombre, mujer, hijos y las familias son siempre sanguíneas. Yo soy del fiel creer que tú eliges a tu propia familia, ¿no? Y la verdad es que lo vivo, más que viene la gente con la que me rodeo es alrededor de mucho cariño. Pero en eso yo creo que no sé si usaría la palabra cambiar aquí, sino más bien yo iría añadir, ¿sabes? Es de se permitirán familias heteronormadas, sí, y también familias estamonormadas, sí, y también familias queer, también. Yo creo que eso sí, pues sí, más bien puede suceder. No quisiera andar por ahí diciendo que hay que borrar, sino más bien que tenemos que permitir que todo existe y que no pasa nada. La verdad, verdad es que nosotros ya tenemos la creencia que la familia no es sanguínea y cualquier persona que haya sido criada por sus padrinos y por su familia lejana y que haya crecido en otro país y cosas así, pues la ha tocado y lo ha ido y no pasa nada, ¿no? Más bien lo que sí está por cambiar es la definición de que es una familia. Legalmente no, no más. Mira, para que veas lo complejo que es esto. La definición es patrimonio posee todas las pertenencias y matrimonio posee la capacidad de producirse. Entonces el matrimonio literal es la unión de esa capacidad con las pertenencias y está así de atraído, perdón, de arraigado en el lenguaje que técnicamente es heteronormado hasta el cómo hablamos de vivir juntos y eso puede que sí merezca una revisión, imposible cambio, pero no le quita que ya se está haciendo hace mucho tiempo. Para mí, Barajas, me escribe desde Cuernavaca y dice que le queda muy difícil lidiar con su madre, que es muy católica y siempre le dice que está frustrada porque no va a romper su sueño de tener nietos y por consecuencia sí está obligado él a reprimir sus deseos de experimentar con el tema transgénero. Y la pregunta es cómo se habla con ella y cómo se acercan las cosas. Mira, lo primero es tú siempre piensa en que vales más tú que ella y si tú estás bien, ella va a estar bien. O sea, tú no luego le estemos para que ella esté incómoda. Y claro, aparte de lo trans, vive muy mal y estas cosas, ¿no? Si no, es bien, tú tienes que ser una persona muy sólida y básicamente siempre tener en mente. Yo creo que esto es lo mejor que ha pasado y lo demuestro, ¿no? Dejando eso de lado, ese tema de los nietos y demás, pues bienvenido o bienvenida al gran problema de la familia joven de hoy porque nuestros papás, abuelos, tíos y familia mayor siempre quiere tener más de nosotros. Y así se criaron, entonces ellos se chocan mucho con que nosotros la verdad es que no estemos en ese plan. Pero en eso, pues de cierto modo es muy complejo llevar un poquito ese mensaje de es que tu vida es mi vida, ¿sabes? Yo de todos modos salí de casa en algún momento y me fui a vivir mi vida comunicando mensajes de si tú quieres estar acá bajo mil reglas y eso puede ser un poco complejo porque mal que viene, pues implica dejar un poco cosas que te representan, quieres, amas, etc. Yo creería que no les des opción, ¿no? Es de pues esto está sucediendo y qué se le hace. La verdad es que en últimas, imagínate si tú le preguntaras si ella estaría dispuesta a hacer cambios así drásticos, ¿no? Es como, mira, para que lo pienses de cierto modo, es como, pues la verdad es que a mí me hubiera gustado vivir en otro país, ¿no? Y pues entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Y no, por sí sí, pero es un mal argumento, ¿no? Tú no la quieres abordar como con esta como venganza o con ese corte. En lo último, siempre, siempre recuerda que tu vida es tuya y más bien encuentra cómo platicarlo. Si de verdad no hay cómo platicarlo, encuentra un intermediario, un psicólogo, por ejemplo. Puede ser un muy buen lugar para tener este diálogo donde en últimas hay una persona que es mediador, mediadora. Para Armando, que me pregunta ¿por qué Goku se va con el dios dragón y luego nadie se da cuenta que es como una esfera? ¿Qué es que nadie se da cuenta? Todo el mundo se da cuenta que es una esfera y más bien lo que sucede es que Goku obtiene inmortalidad, o sea, nunca va a ser mayor y también de paso obtiene también la capacidad de enfriar deseos. Lo cual quiere decir que coexiste con Shenron, no puede morir y cualquier cosa que quiere que suceda, suceda. La verdad, lo que le sucedió es GT. Y cuando GT sucede, chale. Para acá lo que me corrige y me comenta que tengo dudas en cuanto al mosaicismo genético y pregunta que cuando quienes tienen algo por dentro que debió haber sido matriz, este se puede tener un reemplazo de estas cosas. Técnicamente, sí, la ciencia está caro. Tú en este caso estás un poquito sujeta a la capacidad de quien esté dispuesto a jugarlo un poquito con esto. Te recomiendo buscar el experimento que no lo que sucedió con las chicas que tuvieron vaginas impresas en 3D, de las cuales una es mexicana y literal se creó a base de su propio código genético y eso técnicamente está ahí. Ahora, acerca del mosaicismo, lo que pasa es que sí, nosotros tenemos piezas que técnicamente están hechas de un modo u otro y hay gente que lo tiene muy marcado, sobre todo la gente que es intersexual, pero yo sí de todos modos lo que quería decir es el problema es que la decisión de sexo y género en el peor de los casos, cuando no es evidente, se toma a base de la medida que se hace en los genitales. O sea, básicamente y por modos muy tontos dicen ah, claro, porque tiene una carga XY en hombres predominante aquí en la zona genital, entonces lo vamos a declarar hombre. Pero es lo mismo que sí, porque tiene pene es hombre que luego dices, pero hay hombres que no tienen pene, entonces por consecuencia hay hombres que no son XY siempre y eso es lo que estaba hablando en el video. De todo lo demás, pues es la ciencia que hay y no exactamente la práctica en medicina. Ojo que es muy diferente, una persona puede existir como asesinar gente, pero no todo el mundo quiere ejecutar el caso, no es que lo esté comparando. Para Pochulatitud, que dice entonces mediante la hormonización también se pueden hacer los brazos más finos. No, no se pueden hacer más finos. Todo el mundo quiere, pero la verdad es que lo que puedes hacer es hay cirugías para hacer como liposucción literal de brazos. El problema es que tiene que ser un corte largo y va a ser muy visible, es una cicatriz muy visible, pero si es así de fuerte tu posición de choca mis brazos y en últimas se puede y dice entonces se cree a alguien se puede someter un tratamiento así. El tratamiento hormonal lo que va a hacer es que a lo menos tu piel cambia y tú como donde depositas grasa también, pero eso no le quita que si eres una persona que ya trae mucha grasa encima, pues vas a depositar más. Hay que tener mucho cuidado con eso y ojo que hacer ejercicio te va a dar brazos fit, sabes, brazos de una persona que está en forma que mucha gente puede entender como masculinos, pero no es el caso. Hay muchas mujeres que usan su cuerpo en forma y se los ve muy bien. Un caso, por ejemplo, literal, los famosos brazos Madonna, que es una persona que hace mucho ejercicio también y que se muestra así. Ahora, Ale Mora que me dice soy un joven de 16 años y que hago si veo que soy trans, o sea, ¿qué es lo que sigue? Ok, yo siempre he dicho que transicionar requiere de los siguientes, que son todos opcionales, no hay camino para transicionar. Lo primero para transición es entender que para una persona transicional es ponerse un sombrero femenino y para otra persona transicional es hacerse 160 cirugías y cambiar quién es y cambiar su nombre y existir en otro plano físico astral. Entonces, primero es entender un poquito el que no tienes que hacer todo y tampoco tienes que asumir esta presión de sociedad de conformarte a ser un tipo de mujer específico porque eso te puede causar mucho daño de llenar estereotipos que ni las mujeres y género llenan. Dejando eso de lado, yo siempre he dicho que hay que cumplir con una mascota, un amigo o amigo que sepa, un amigo o amiga que sepa o amigue y que te dé apoyo. Así decidas no transicionar mañana. O si transiciona, ten mucho cuidado porque hay mucha gente que a veces te dice te ayuda a transicionar y todo lo que quieren en la vida es que tú transiciones y después no me arrepentí. Ay, ¿cómo? Entonces, un amigo que sea tan suficiente entender que pueda estar contigo aunque tú luego le digas me arrepentí, ¿no? Este, un psicólogo, psicoanalista, psiquiatra o algún, alguien con quien hablar de modos profesionales que no sea tu familia para luego lidiar con estas dudas, etc. Y evidentemente, espacio en redes sociales donde tú puedas vivir como quien eres, ¿no? Esto lo recomiendo mucho porque para mí es el primer lugar donde puedes decir, soy mujer, a ver qué se siente o soy hombre, a ver qué se siente. Y evidentemente, ya que tengas esas, experimentalo, ¿no? O sea, nada de me voy a ya hacer la cirugía sin primero vivir un ratito así tal cual. No pasa nada. Transvestirse a mí me parece una actividad fenomenalmente bella y deliciosa y la pasas muy bien. Sobre todo, te puedes divertir mucho si la haces con muy buena actitud. Y encima de eso, yo creo que tienes que pensar y siempre recuerda que la terapia hormonal es de vanidad, no porque tomas hormonas transiciones. Ojo, tengo muchas amigas trans que no han tomado una gota de estrógeno y que ya pasan, viven, se presentan y es algo que tienes que tener en cuenta. Dejándose de lado, yo siempre recomiendo que la primera persona con la que deberías hablar si estás en México es Daniela Cruz, quien es una psicoanalista con mucho tiempo y mucho trabajo para el tema trans y te puedo dar los datos de contacto si quieres, pero no es la única persona también muchas de las personas con quien puedes hablar. Siempre, igual, deja tus preguntas acá y cuenta cómo va, pero lo que más te recomiendo, aparte de eso, es vivirlo, es un día de experimentar un ratito, jugarlo, verte en PCI, pues quita que a lo mejor un rato quieras vestirte mucho, otro rato vestirte más, otro rato vestirte menos, pero date chance y mientras menos misterio sea más entretenido. Pero esto sirve, yo soy FN, me pasan a Robcors en Twitter y les dejo un besito. ¡Mua!